Música 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 Eyyyyy, de pronto este nuevo video Soy minecraft Música 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 El mío va a ser martes, jueves, sábados y domingos Y vamos a tratar cada día de, aparte de estar nosotros tres, de traer a un invitado especial que nos va a acompañar Y hoy, sí, 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 es... La serie básicamente tenemos que ir equipándonos poquito a poco, bueno, con todo lo rápido que podamos Para ir visitando nuevas dimensiones, tenemos un montón de mods, hay mods de decoración, de magia, de dimensiones Aquí podéis ver que tenemos un montón de bloques raros, ¿vale? De Minecraft, hay armaduras, armas súper raras Antes de empezar la serie nos han dado... ¿Quién me ha dado esto? ¿Quién me ha dado un cubo en ese? Jesucristo, Jesucristo ¿Quién leyó el libro? ¿Quién se ha estado? ¿Quién se ha estado jugando con su amiguito antes del directo, chicos? ¡Bum! ¡Ese esparta! ¡No se hace esparta! ¡Eh! 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 ¡Ahí hay unas casas! ¡Ese es la de las dimensiones que te dijo! ¡Eso no es una casa, eso es un...! Si, es una casa, es una casa Vamos a buscar una casa pues como esta, así, muy profesional Tenemos que cambiar las camas Nadie va a entrar por el desmán, tranquilo ¡Puede un minuto! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero vivir en el desmán No, no vayas al desmán No, yo, yo, okey NOOOO, no, 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 no.... Que pelo fuerte, que pelo fuerte el bicho ese Oye, tenemos que conseguir la casa Ehhhh, se quemas, se quemas, se quemas, aproveites del buja por luchar Me quemo, me quemo, me quemoo, me quemooo, me quemooo, no quiero ser primer morir jajaja mide aqui me gusta esta estrategia fui contra todo puerta provisional pasa, pasa, pasa voces eso no va este tava me estoy muriéndome ah , que viaja, que baja sal Running aquí Jajaja Adiós Chicos atentos a las reglas no podemos sacar cosas de creativo No podemos supuestamente Tampoco Toma de mi leche Toma de mi leche Esto es esparta You suck Te pasaste, te pasaste Nicolai No pasa nada Hemos spawneado con dos libros vale Un libro pues el típico de mods que nos dice pues pistas sobre como hacer cosas Para pues porque no se para que sirven Osea el día que quiera hacer una goma de borrar Epica pues pues mirare este libro Pero este libro si muy interesante porque es el libro de Si que sigue Ahora si Es el libro como principal del mod que tiene todos los retos vale Entonces tenemos diferentes retos de viajes Tendremos retos del Twilight que es el mod de las dimensiones Retos de conseguir Pues herramientas mas OPs De hacer cosas de decoracion Entonces por ejemplo del viaje Pues podemos empezar vale Tomando 5 caminos El camino del guerrero El camino del Minero el camino del enterrador Ah no del granjero El camino del arquero Y el camino del mago La cosa es que ahora se nos van a desbloquear a cada uno pues un camino Para seguir adelante Entonces por ejemplo a mi me dicen siguiente reto Tengo que hacer una mesa de crafteo portable Y aqui me dice como hacerla Una mesa de crafteo y un palo Pues poquito a poco iremos haciendo cada uno nuestro camino pues para conseguir nuevas habilidades Y nos van regalando cosas por desbloquear logros Y todo esto vale chicos Que vamos a hacer a partir de ahora Yo claramente voy a ser el minero Porque te lo han conseguido mucho diamantito Así que no voy a hacer mi camino Oeeeeee Wizard yo voy a ser wizard Vas a ser mago Voy a ser mago No vale repetir Yo quiero ser el guerrero El guerrero Oiei Aaaaaaaa Bro Tu me dijeron una pechera Donde esta el liso Que dijeron los guantes A ver A mi me han dado Me han dado hasta una mochila chaval Me han dado una mochila y un pico Voy a buscar diamantito No porque me dejaron el granjero Se pasaron de la lanza GANI Ah cuando te mueres aparece un ataud que tiene todas tus cosas Tienes que ponerte encima Salta salta Que tan más feo Codes de otro modo Gracias, estas bien Me estas haciendo quear como un imbécil EH, mira, un friki, es otaku Múchatee Jajajajajaja Ehhhh, que se te voy a que haber pillado ¡Eh! Que te has quido sin espada Ehh, te vuelves mi espada Pero Raptor hay que aprender a abrir esto Raptor, abre tu tumba ¡Raptor! Raptor, no toques al guerrero Ahora si el guerrero Toma, toma, toma ¿Es verdad? ¿Puedes hacer hechizos? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver si se vas a hacer magia Levantame, levantame el rabo No, no, es buen caso de un leviota No funciona Oye, Warriors, defiendenos ¿Qué? ¿Qué te he tropeado? Defiendenme ¿Diamantito? Ostras ¿Diamantito? ¿Qué? Un espíritu Bueno, pues empieza bien la serie Eh, gente que te... Algún día, todo lo que veis ¡Ah! ¡Cuntivos de la Esparta, chaval! ¡Cuntivos! ¡Cuntivos de la Oria! ¡Cuntivos de la Oria! ¡Cuntivos de la Oria! ¡Era mío! ¡Qué grande! Vamos a Esparta Tenemos un episodio que terminar ¡Venga! ¡Pero! ¿Me estás haciendo? ¡Ah! ¡Ajajaja! Es que me he confundido ¡La confusión! ¡La confusión! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Y rap! ¡Me dicen en la cabeza de rap! A ver, abre eso, abre eso, un rato Recupera tus cosas A ver... ¡Eh! ¡Cuidao! ¡Que me va en nuestro hogar! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Me están pegando! ¡Que me ha... 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 ¡Tío! ¡Lo ha matado! ¡Flixfía! ¡A que pegas sin avisar! ¡Me cago en ti! ¡Te voy a meter esta flor! ¡Ven! 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 ¡Como te pillé! ¡Como te pillé! ¡Ajajaja! ¡Dale a los chiquitos! ¡Ajajaja! 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 ¡Y qué quema, quién quema! ¡No, bro, bro! ¡No, bro! ¡Volvemos a entrar! ¡Se ha entrado, volvemos a entrar! ¡ Hilfe, ¿entran! ¡Quién entra, cierra, cierra! ¡Hay un boss! ¿Cómo que hay un boss? ¿Dónde? ¡Hay dueñosाs! ¡En nuestra primer episodio de entre dimensiones, vencemos el boss de nuestra propia división! ¡Ajajajic es invisible! ¡Es invisible! ¡Es tú modelos! ¡Es tu twin I! ¡ reasono me estaba porque les todo mía. ¡Oh, te des lo tomé por vídeo o tu tío, lo tendré! Que guapo estoy Que no me va a vencer ningún boss No se donde se ha hecho esto Creo que lo mate Todo encantado Tenemos una casa y a partir de ahora vamos a por mas Verdad que si chicos Hostia Como corre tan rapido Suscribete ya Ey Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Se pasaron conmigo Suscribete ya Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa guau 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa guau 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 guau